Pues este, a mí me cae bien el presidente Trump, aunque es capitalista. Lo cierto es que nos entendimos y fue bueno para las dos naciones. Ahora estoy sintiendo que se está hablando más de México en Estados Unidos y es importante que los mexicanos sepamos el por qué. Este año van a haber elecciones en Estados Unidos. Se va a renovar una parte del Senado y también van a haber elecciones de gobernador. Entonces, tanto los de un partido como de otro están queriendo y ojalá y cambien de parecer poner a México en sus temas de debate con lo migratorio, tratando de sacar raja de las fobias racistas, discriminatorias que existen en Estados Unidos y en todo el mundo. Entonces, es muy bueno que se sepa que nosotros no vamos a permitir a ningún partido de los dos de Estados Unidos ni a ningún candidato que utilicen a México como piñata y que nos van a tener que tratar con respeto. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Que somos respetuosos con otros pueblos y con otros gobiernos. También decirle a nuestros paisanos que tienen origen mexicano y que votan en Estados Unidos y no sólo a los mexicanos, a todos los hispanos, para que si se maltrata a México o algún país de América Latina, del Caribe, no voten por esos partidos y por esos candidatos. Entonces, vamos a estar aquí pendientes y cuando alguien se exceda y ofenda, lo vamos a señalar para que nuestros paisanos nos ayuden. Eso es lo que puedo comentar sobre esa declaración. Fue muy buena la relación. Para los que quieran saber más sobre cómo fue la relación con el presidente Trump, voy a hacer aquí publicidad, lo escribí en mi último libro y está muy puntual, a detalle. Le faltó al respeto a Donald Trump con estas declaraciones. ¿Se excedió? ¿Lo considera así? No, no. Él es así.